En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar ya en sintonía de este espacio denominado escenario. Y en esta ocasión, como todas las noches, estamos para compartir con usted de lo mejor de nuestros amigos. Que noche a noche nos vienen a contar sus vivencias, sus experiencias. Y por ende, en esta noche, como todas las noches, estamos ya también con nuestro compañero Ramiro Narváez. A quien le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Ramiro. Bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, saludarte y también a nuestra audiencia que nos ven y nos escuchan a través de este medio digital que se origina aquí en el Cantón Catamayo para Loja, el Ecuador y el Mundo. Estamos en el programa Escenario, iniciando esta gran semana. Y como siempre, es un placer presentarles a nuestros invitados que son un lujo en cada espacio que tenemos. En esta ocasión, vamos a conocer, vamos a escuchar la historia, el trabajo, el emprendimiento de Angelino Abad Flores, ingeniero agrícola. Un hombre muy querido, muy conocido, especialmente en el Cantón Olmedo, donde desarrolla su producción, su trabajo. Pero hoy nos va a contar de qué se trata, qué es lo que él hace con su experiencia durante todos estos años. Bienvenido, ingeniero. Aquí lo recibimos con mucho cariño. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo a ustedes y por su intermedio a la audiencia. Y cualquier cosa, estamos completamente en la orden. Desde aquí, del Cantón Olmedo, con aroma de papá café. Con aroma del buen café. Ingeniero, nos da mucho gusto empezar así con ese saborcito que ya lo sentimos, porque de hecho todos somos, la mayoría de los lojanos somos cafeteros. Y precisamente quisiéramos saber, ingeniero, cómo nació esta idea de, primeramente, prepararse en este campo, en conocer las bondades de la tierra. Usted es ingeniero agrícola. Y qué diferencia hay quizá con la ingeniería agropecuaria, con el agrónomo. Hay un mix, a lo mejor, por ahí. A ver, la vida mía es simpática. Yo soy un hombre totalmente de origen campesino. Yo soy del Cantón Espínola, de un barrio que se llama Marcola, donde crecí desde niño vinculado al campo. Allí cultivábamos desde muy pequeños el campo. Pues, en el caso nuestro, allí no había escuelas, no había nada. Entonces, mi papá, con el producto de la agricultura, pagaba el profesor. A nosotros no nos pagaba el Estado el profesor. Mi papá, con el producto de la agricultura, pagaba. Y tenía un profesor, porque éramos 15 hermanos. Entonces, de allí teníamos. Luego ya pude estudiar el colegio en Amaluza, en el colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga. Y me gradué de bachiller agrónomo. Luego estudié la Universidad Nacional de Loja, Ingeniería Agrícola. Y toda la vida he hecho agricultura. Después de eso, vine a trabajar como docente aquí en el Cantón Olmedo. Y siempre hacía agricultura, como antes los profesores teníamos bastante tiempo libre, porque teníamos tres meses de vacación. Entonces, en esas vacaciones me vinculaba con muchos agricultores. Ellos tenían buenas variedades. Entonces, nosotros estuvimos haciendo una colección de las variedades que ellos tenían, porque nuestro campesino dice, ah, tenemos el café típico y el Caturra, o tenemos, hay otra variedad, un San Salvador, por ejemplo. Entonces, ellos dicen, un Caturra grande, un otro Caturra de... Bueno, ellos solo dicen el típico y Caturra, al menos en ese tiempo. Entonces, nosotros fuimos coleccionando, clasificando estas variedades. Y ya, pues, finalmente me vinculé al café. Por allá, en el 2003, iniciamos los cafés especiales, los cafés lavados. Luego, el Ecuador inició con un concurso que se llama la Taza Dorada. Y a partir del 2007, nosotros participamos ya en ese concurso. ¿De qué se trata este concurso que se realiza? El concurso Taza Dorada significa para seleccionar la mejor cosecha del país, el mejor lote del Ecuador. Entonces, nosotros ya participamos en ese primer concurso y pudimos obtener un tercer puesto. Seguidamente, en el 2008, ya no participamos por alguna razón. En el 2009, por primera vez ganamos el premio Taza Dorada, el de aquí del Ecuador. Y bueno, allí fue... Pero yo todavía trabajaba como docente. Y claro, pues, allí surgió un pequeño inconveniente porque no me permitían ir a Costa Rica a hacer uso de una gira que nos habían otorgado Corpey para poder visitar un poco allá. Nos llevan mucho tiempo de diferencia. Ellos tienen un trabajo muy bien realizado en el campo, en la investigación. Es todo bien trazado. Entonces, era bueno que vayamos. Y claro, cuando yo fui allá, pude traer unas variedades de café, alrededor de seis. Entre ellos, la mejor variedad del mundo, que es el Geisha. Y la adaptamos acá. Se adaptó de maravilla. Pero sin ningún egoísmo, como ha sido nuestra forma de ser, nuestra conducta como buenos campesinos. Hemos ayudado a otra gente. Y ya, pues, hemos tenido, a través de otros, dos veces el mejor café de loja, el campeón. Semilla nuestra, plantas nuestras, que las entregamos con cariño. Tenemos dos, 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 dice, campeones nacionales. Y esperemos que pronto tengamos un campeón nacional con esa variedad. Qué bien, ingeniero. Bueno, en todo caso, usted viene realizando un trabajo muy importante para este sector de la producción de nuestra provincia, del Ecuador, también, donde necesitan adquirir semillas que son previamente ya analizadas, para que puedan tener un resultado importante. Y usted es el acertado para dar este tipo de asesoramiento. ¿En qué condiciones, de pronto, debe estar el terreno, quizá, donde se va a sembrar? ¿Y qué tipo de semillas es la que usted siempre está recomendando para que la producción sea positiva y los clientes, pues, siempre puedan regresar a seguir comprando, ¿no? Este tipo de semillas acá donde ustedes. Mire, nosotros hemos realizado un trabajo experimental con 25 variedades de café en tres pisos altitudinales, en la parte baja a 1,200 metros sobre el nivel del mar, luego a 1,600 metros y, finalmente, en un lote a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con eso, con esas 25 variedades, nosotros hemos hecho un análisis de resistencia a plagas y enfermedades, hemos hecho un análisis de rendimiento y, finalmente, la calidad en tasa. Entonces, ya tenemos un top nuestro en cuanto a variedades puras y en variedades híbridas también y concuerda mucho con estudios hechos fuera del país, hacen bien. Y nosotros los recomendamos con mucho gusto. Cuando un cliente quiere un café, le decimos, a ver, ¿a qué mercado quiere llegar? Entonces, todo el mundo quiere un mercado especial. Entonces, ¿dónde está ubicado? Ah, estamos a 1,000 metros. Ah, bueno, usted no está para el mejor mercado del mundo. Tiene que ver si una variedad de alta producción, como, por ejemplo, Sanchimor, un Colombia 6, un Castilla, que son variedades altamente productivas, de buena calidad, pero no son para ganar una tasa, ¿verdad? Y cuando la gente tiene cafés de altura, como Olmedo, como Catamayo mismo, Catamayo tiene este clima espectacular. Ustedes, San Pedro, Zambi, El Tambo, eso es realmente maravilloso. Podrían sacar un café para acodearse con cualquiera de los del mundo, porque es un clima un poquito seco, con buena altura. Entonces, si regulamos, si damos una buena sombra al café, le hacemos un buen trato durante el cultivo y después de la cosecha, está para lo que sea. Entonces, lo importante es el clima, el terreno y también ver la altura, ¿no? Son quizá las condiciones principales para poder enfocarnos a tener una buena producción. Por supuesto, básicamente para tener un café de alta calidad, se tiene que, la parte genética, es decir, la semilla, muy importante. Hay variedades que en sí dan excelente tasa. A eso hay que asociar la parte ambiental, es decir, un buen suelo, buena fertilidad, orgánica mejor, pero en veces no es suficiente lo orgánico. Y si no estamos por ese lado, podría agregarse algo de químico, pero lo orgánico no nos podemos librar. Hacer una buena sombra para el café y después de cosechar, dar un buen proceso. Entonces, con ese buen proceso, en veces no es cuestión de tanta cosa. Simplemente antes de colocar al sol, dejarlo descansar, por ejemplo, una semana. Entonces, el café toma la parte dulce y se vuelven unos cafés riquísimos. Claro, ya para concurso, entonces hay que hacer un estudio en sitio y ver cuál es el proceso que más conviene para sacar el mejor provecho. De vuelta en el programa, estamos compartiendo un diálogo con nuestro gran amigo desde el cantón Olmedo, Angelino Abad. Y él nos está comentando sobre el trabajo que realiza en este bello cantón de la patria. Y por ende, también acá estamos listos, como siempre, para compartir este diálogo con nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, continuamos conversando con nuestro invitado. Así es, Leonardo. Luego de habernos tomado también una tacita de café por acá, porque nos hizo provocar. El ingeniero, pues realmente, ¿a quién no le provoca a estas alturas de la vida una tacita de café? Ingeniero, una tacita de café es también un momento especial o algo como para unir las familias, para los momentos especiales con las personas que queremos. ¿Qué nos puede decir acerca de este producto en sí? A lo mejor tiene algunas bondades también para la salud desde su experiencia. Bueno, el café realmente es una maravilla porque, primero que es un potenciador de la parte intelectual. Es decir, tomar café nos vuelve más inteligentes, nos da felicidad. El café también es contrario a lo que mucha gente dice. El café no es malo para la salud. El café sirve para controlar el problema de Parkinson, Alzheimer. Te da más energía. Es decir, quieres jugarte en un partido de fútbol, tomas café, te mantienes mejor. Te aumenta la potencia, la capacidad de esfuerzo en un 10%. Sirve también para prolongar la vida. Es decir, el que toma café tiene una larga y feliz vida. Cuando usted toma café se siente feliz. Por eso yo digo, a veces, ¿qué sería del mundo sin café? Todos los actos empiezan con café. Cuando uno nace, a los que llegan se les da café. Cuando alguien se muere de la familia, se termina invitando a café. Es decir, todos los actos buenos, los negocios, el matrimonio es con café. Y de allí que debe ser un café de alta calidad. Porque si todos estos actos bonitos lo hacemos con un café de mala calidad, pues nos estamos maltratando nosotros mismos. Dicen que la segunda bebida después del agua es justamente eso, el cafecito. Así que, sí, interesante. Aunque muchas veces se comenta también de que el café te hace dar sueño. Bueno, son algunas situaciones que quizá para unos funciona de una forma, para otros no. Bueno, no sé, Leonardo, si estamos bien con nuestro invitado. ¿O algo pasó, Leonardo? Me parece que hubo algún inconveniente con el internet. Esto sucede por la mala señal que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, ojalá que ya vaya mejorando, mi estimado Ramiro, ingeniero. Mil disculpas, usted sabe cómo es esto de la tecnología. Siempre no estamos controlándolo totalmente, pero en todo caso seguimos acá, no, mi estimado Ramiro. Creo que son los efectos del buen café de Olmedo. Ingeniero, bueno, eso decíamos, pues en todo caso el café tiene muchas bondades, ya lo ha dicho usted. Pero ustedes también han visto la manera, han visto necesario hacerlo, producir ya desde su propia, desde su propio esfuerzo. De hecho, tiene su producción familiar, nos contaba, y tienen algunas marcas inclusive. Háblenos de esta parte importante, ingeniero. Mire, nosotros, además de hacer el café en la parte de campo, la parte agropecuaria, damos un valor agregado. Y por supuesto, hemos trabajado en tres marcas. El café tradicional, nosotros lo manejamos con el nombre de Panchos Café, es un café bueno, de 80 puntos como promedio. Y se vende a tres dólares al público. Así lo tenemos, este, registro sanitario, con todos los permisos legales. ¿Qué cantidad tiene la funda? 400 gramos peso neto, pero real. De tal manera que usted pesa con las fundas que venden en una balanza y el nuestro, a pesar de ser 400 gramos, se lo ve un poquito más gordito. Eso es a tres dólares. En segundo lugar tenemos un café un poco más fino, de hecho, que corresponde al tres veces campeón taza dorada, porque Olmedo, a pesar de ser un cantón pequeño y joven, tiene un récord importantísimo a nivel nacional. Tres veces taza dorada, 2009, de 2013 y 2014, papa café. Y es un precio módico. De hecho, algunos amigos en Catamayo lo consumen. Les hacemos llegar y consume. Se llama papa café y el precio es 5 dólares. Y tenemos una tercera opción, un café mucho más fino. Se llama la oveja negra y ese café está alrededor de 90 puntos o más, generalmente de la variedad geisha que la estamos promocionando, que es realmente una maravilla, pero es una delicia al paladar. Uno se toma una taza, se toma otra y quieres más. Y es súper saludable, súper bueno. En Catamayo sí hay algunas plantaciones ya. Todavía la gente no promociona, pero en el futuro esperemos que tengamos mucho y que todos podamos tomar, como aquí en Papa Café, que la bebida oficial es un geisha, la oveja negra, para el consumo. ¿Ya cómo lo se está distribuyendo esta oveja negra? A ver, les repito los precios. Panchos, o sea, el café tradicional, 3 dólares. Papa Café, un café extraordinario, se vende también en el aeropuerto. Este es a 5 dólares aquí en casa. Y la oveja negra es a 20 dólares la funda. Ingeniero, aparte de la semilla, quizá que son diferentes para cada una de estas presentaciones, ¿qué más les hace diferentes a estos cafés? A ver, por ejemplo, un café tradicional es un café que no hay una selección tan exigente. Entonces, a veces van algunos que tienen algunos pequeños defectos. Por ejemplo, que no son costeados totalmente maduros, que hay una combinación de variedades, por ejemplo, un típico más un cartúr. Es decir, no hay tanta selección. En cambio, por ejemplo, para Papa Café, se hace por variedades, porque hay gente que prefiere un cartúr ahí, digamos, de tal altura, perfectamente cosechado, con tiempos de fermentación controlada. También puede ser un café natural, pero que sepamos exactamente qué le hicimos para poder tener un perfil de tasa y decirle a nuestra gente. Luego, pues, la oveja negra generalmente son cafés de altura, porque a mayor altura baja el rendimiento, pero la calidad mejora. Entonces, generalmente, nuestro café de geisha es el que está ubicado a 2.000 metros sobre el nivel del mar y realmente es una cosa muy exquisita. Ingeniero, ¿y cómo se enseña? Bueno, además de eso... Sí, dígame, dígame. Ah, además de eso, nosotros hacemos otros productos a base de café. Hacemos vino de café, de la corteza de café, hacemos licor de café, hacemos yogur de café, hacemos helados de café. Bueno, una serie de productos todavía en pequeña escala, porque hacerlo a mayor escala, pues, se necesitan recursos. Y eso es muy difícil para un cafeicultor conseguir recursos para coger y montar una fábrica. Es prácticamente imposible. La banca pública y privada tiene miedo de un cafeicultor y dice, no, no, no va a pagar. Y no se dan cuenta del enorme potencial que tiene, sobre todo con las variedades mejoradas, que el mundo las requiere. O sea, un café sobre 85 puntos, el mundo lo requiere. Y si llega 88, 90 o 90 y más, se pelean por ese café. Así es. Ingeniero, esta actividad requiere de mucha constancia, de esfuerzo, de sacrificio, en algunos casos quizá hasta pérdidas. Pero bueno, ustedes están siempre investigando. Nos contaba que detrás de esto está principalmente su familia. Es una empresa familiar. Háblenos de esa parte. ¿Cómo coinciden todos? ¿Cómo aportan en la familia? Bueno, la ventaja nuestra, cuando mis hijas estaban pequeñas, yo ya trabajaba en café, entonces las llevaba a hacer los semilleros, es decir, crecieron en el café. Y ahora, bueno, estudiaron también, terminaron la universidad, pero sí en el café no han tratado de buscar un trabajo aparte, sino que todos sumamos el café. Y lo hacemos con alegría. Nos da mucha satisfacción cuando hay clientes nuestros que están felices y si alguno está triste, también nos entristece a nosotros. Es porque el café es parte de la familia. Como que por nuestras buenas cose café. Todos queremos mucho. Es nuestro producto emblemático y es nuestro tema de conversación. Y todos queremos mucho el café. No vivimos sin café. Tomamos mucho café todos los días. Y tratamos de decirle a nuestra gente que consuma un buen café, porque un mal café también no es conveniente. Adicional a esto, ingeniero, usted también hace lo que tiene que ver con el buen manejo tecnificado de lo que es la producción de abejas. Sí, lo nuestro es el manejo de fincas integrales. Es decir, nosotros producimos nuestro propio alimento. Entonces, las abejas, el café son parte de la finca integral. Pero indudablemente reciben la mayor atención porque es la parte que se hace con fines comerciales. Entonces, cada pequeña finca nuestra tiene un colmenar. Son varias, pero son pequeñas. Porque usted para abejas, como una media hectárea o un cuarto de hectárea, si tiene unos buenos vecinos, instala su colmenar y ellas ya se encargan de hacer la recolección. Es más, eso contribuye a la polinización de los cultivos de los vecinos. Entonces, todos salimos ganando. Entonces, nosotros manejamos así. Nuestros cafetales son con abundante sombra para garantizar que nuestras abejas puedan tener vegetales para cosechar la miel, para cosechar el polen, el propóleo. Y también la sombra garantiza que nuestro café es orgánico. Por eso nuestras abejas pueden estar dentro del cafetal. O sea, al cliente le gusta mucho. Y es muy bueno manejar abejas y café. Es una asociación perfecta. La combinación es muy importante. Sí, muy importante. Muy importante. Aparte de que la miel de abejas también es, bueno, tiene muchas bondades, también al igual que el café. Por supuesto, la miel es una maravilla. Y la gente consumiera más. Si es que no hubiera gente de mala fe que no le vende una buena miel. Porque la miel pura es muy apetecida, muy saludable. Pero claro, el consumidor tiene desconfianza porque muchas veces ha sido engañado. En el caso nuestro no tenemos ese problema. Tenemos nuestros clientes van creciendo cada vez. Y en este año último, por el asunto de la pandemia, pues se agotaba la miel. Y ahora estamos esperando la cosecha que ya viene en próximos días. Y la gente también está esperando para adquirir la miel. Bueno, y esta también es una gran oportunidad para generar fuentes de trabajo. Ingeniero, me imagino, en el tema de, a lo mejor del sembrío, a lo mejor ya en la cosecha misma. Es una ventana, una ocasión también para ayudar a los demás. Por supuesto. Las dos cosas generan mucho. A mí me encanta mucho esto porque en el caso de Olmedo, por ejemplo, nosotros iniciamos los primeros viveros para cofines comerciales. Ahora Olmedo es como el vivero de la provincia de Loja y algo del país. De aquí salen plantas a todos lados. Hay muchos jóvenes que trabajaban conmigo y hoy tienen su propio vivero y venden sus plantas. Para Loja, para Zamora, para afuera. Llevan porque la gente ha aprendido un poco. Bueno, en el caso de Geisha todavía solo vendo yo. Pero las otras variedades, como son Sarchimor, como son las no muy existentes, venden, pero son resistentes al rollo. Entonces venden y la gente viene y compra acá. Ya saben, cuando es tiempo de sembrar a Olmedo. Y en el caso de abejas también. Iniciamos nosotros allí, yo todavía soltero. Pero ahora hay muchos apicultores. Yo creo que hay alrededor de unos 20 acá. Entonces fue una semilla que se multiplicó. Y lo hacemos sin egoísmo. Y hay espacio para todos. Hay muchas flores en el campo que no son cosechadas. Hay miles de toneladas de miel que se pierden porque no hay quien las coseche. Lo que claro, pues hay que irse retirando un poquito para que no se vaya a concentrar en un solo sitio y tengamos problemas por falta de las flores de campo. Entonces dispersarse. Hay muchos espacios que están sin aprovechar todavía. Muy bien, estamos ya casi en la parte final. Leonardo, ¿tienes alguna acotación importante en esta parte del camino? No, todo muy bien. Gracias, Ramiro. Bueno, observándolo al ingeniero también, tomarse una tacita de café. Nos está haciendo abrir el apetito acá en casa. Bueno, Ramiro, me parece que se levantó en el corte a prepararse el cafecito. A pesar de que no es de Olmedo, o sí, de Olmedo el que está usted también ingiriendo. Ramiro, pues lo veo que está inquieto con la taza de café. Pero en todo caso, ingeniero, todos estos productos están dando a conocer el Cantón Olmedo. A pesar de que usted no es oriundo de Olmedo, pero claro, su mayoría de su vida ya ha pasado allá. Usted es del Cantón Espíndola y justamente por interno estuvimos conversando la semana pasada con un gran amigo, don Arcesio Torres, y él nos comentaba también un poco de la experiencia del café allá en el Cantón Espíndola. Qué bien que un espindolense en Olmedo esté dando a conocer el hermoso cantón en la parte productiva del café y también, lógicamente, la parte turística, ya que a través del café hay muchos medios que están dando a conocer el Cantón Espíndola como un lugar turístico. ¿Qué decirle a la ciudadanía, ingeniero, en la parte turística también para que visite el Cantón Olmedo? Bueno, Olmedo es muy simpático, es un clima maravilloso, la vegetación es espectacular. También, además de eso, tenemos las piscinas aquí en el centro, pero sobre todo la parte campo, donde puedan disfrutar de un café, de los famosos dulces del Cantón Olmedo y la calidad de su gente. Muy bien, muy bien, muchas gracias entonces por esa invitación y obviamente Loja, cada rincón de Loja es un paraíso por conocer. Así que nos queda ir a visitarlo, pues, a nuestro amigo Angelino Abad Flores y su producción allá en Olmedo. Ingeniero, pues, estamos llegando a la parte final. ¿Alguna invitación final que nos quiera hacer? ¿Algún mensaje que nos quiera dejar especialmente para los cafeteros y para los no cafeteros también en la parte final? Bueno, agradecer a ustedes por esta oportunidad y hacer una invitación para que vengan consumiendo estos dulces. Desde luego, ya voy a hacer llegar unas muestras de café para que ustedes puedan degustar en oficina. El café nuestro, de Loja, es muy bueno, pero particularmente el de Olmedo, quien saborea un café cultivado aquí, trabajado aquí y procesado muy bien, le queda ese sabor y ese aroma que no lo puede olvidar y lo recomienda a otras gentes. Entonces, como siempre, estamos a la orden y ojalá podamos conversar de este y otros temas. Hace muy bien el desarrollo agropecuario, es muy importante para todos, para los curitas, para la policía, para los médicos, para todo el mundo. Entonces, necesitamos aprender de campo para producir bien en casa y para consumir y para venderle a la gente lo mejor y tener una vida saludable y larga. Completamente de acuerdo, ingeniero. Estaremos gustosos, quizá en otro momento, de poder tener la oportunidad de seguir conversando ampliamente sobre muchos temas más, especialmente de su hermoso Cantón Almero. Bueno, con esto terminamos. Gracias entonces a nuestros amigos por habernos seguido, por habernos acompañado en esta noche, el primer programa de esta semana. Hoy conversamos con Angelino Abad Flores, ingeniero agrícola, productor e investigador de café en Ileabejas, desde el Cantón Olmedo, en la provincia de Loja, Ecuador. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Que la pasen muy bien. Hasta mañana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.